Muy buenas a todos, este es un nuevo video para mi canal y hoy les traigo lo más reciente de Overwatch 2 que es el rework entre comillas de Sombra así que hablemos un poco de este rework entre comillas como sigo diciendo este rework nos habla en el video del director creativo de que ahora Sombra tiene un nuevo aspecto que ahora su hackeo hacia Pax es más corto o es casi igual y algunos cambios que tiene que ahora puede cancelar habilidades por completo como la de Reaper con su TP cuando ya se haya teletransportado también puede cancelar cualquier tipo de habilidad cuando ya está en uso también ahora cuando se hackea a una persona se puede ver detrás de la pared y también cuando se hackea al enemigo hace más daño también con la ulti ahora hacemos daño con la ulti a las personas que les haya caído y también se aumenta el daño de los disparos y también ahora se puede hackear en modo Sombra así que esa parte de hackear en modo Sombra va a estar súper fuerte súper fastidioso para los DPS que no estén atentos o los personajes que tengan poca vida o no tienen mucha armadura y bueno esto es algo rápido, algo sencillo, algo para que sepan lo que está saliendo Overwatch 2 ya poco a poco se va a ir liberando nuevas cosas ya que mañana es la gran final y mañana se presenta un poco más de lo que va a haber de Overwatch 2 así que va a estar realmente digamos a full con Overwatch 2 se van a presentar nuevas cosas como dije y espero que ya se anuncie la fecha oficial del juego bueno esto ha sido todo por hoy y nos vemos un próximo video Bye